Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestro programa de hoy Hogar TV. Mi nombre es Michael Vargas y soy el chef pastelero de Monchelí Repostería. El día de hoy vamos a elaborar un bizcochuelo de vainilla y vamos a pasar a ver los ingredientes. Gracias por ver el video. Bueno amigos, vamos a retomar y vamos a elaborar la torta. Entonces, vamos a agregar en nuestra batidora lo que es la margarina. Agregamos la margarina, agregamos el azúcar y agregamos el aceite. Esto lo ponemos a batir durante 2-3 minuticos hasta lograr una mezcla totalmente homogénea. Corremos un poquito la batidora para que ustedes puedan observar mejor el procedimiento. Mezclamos. Mezclamos. Si es muy importante que los ingredientes se mezclen bien, pues para que podamos tener una torta bien hecha. que no quede cruda, que no quede con grumos, que al momento de hornear se crezca pareja. Seguimos batiendo, podemos ver cómo cambia el color de la mantequilla. Se va poniendo un poquito más blanca. Ya vemos que la mantequilla se ha logrado desintegrar un poco más, podemos subirle la velocidad a la batidora. Vamos observando, se va mezclando todo homogéneamente. Es una torta muy sencilla, muy fácil de hacer en casa, son ingredientes que todo el mundo puede conseguir, no son difíciles. Seguimos mezclando. Mezclamos, mezclamos. Listo. Le bajamos la velocidad a la batidora, la dejamos bajita velocidad y ahora le vamos a agregar los líquidos, que en este caso vienen siendo los huevos y el agua. A los huevos les vamos a agregar la sal. Le vamos a agregar los huevos suavemente, poquito a poquito. Suave, sin que nos vaya a salpicar. Después de que se los agregamos, lo mismo. Que se incorporen los huevos, la masa se vaya incorporando con ellos. Si se les cortan los huevos, no hay ningún problema. Eso es normal, eso suele suceder. Para que la masa vuelva a coger consistencia, le podemos ir agregando harina de a poquito a poquito. En este caso, como se nos pegó a las paredes de la batidora con una espátula o un miserable también conocido, lo raspamos a los lados para que se incorpore y seguimos mezclando. Hasta lograr que se incorporen bien. Con la mantequilla y los ingredientes que ya le habíamos agregado anteriormente. Le agregamos el agua. Y mezclamos unos 5 o 10 segunditos. Como les mencioné anteriormente, la mezcla se puede cortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a incorporarle la harina con el polvo de hornear. Echamos el polvo. Mezclamos un poquito, incorporamos un poquito de aire. Y prendemos nuestra batidora. Le vamos agregando la harina. Poco a poco. Hasta lograr una mezcla consistente. Volvemos. Si se nos pegan las paredes de la batidora con el raspe, le vamos incorporando. Limpiamos. Y seguimos batiendo. Le subimos la velocidad a la batidora. para que se mezcle un poco mejor. Ya si vemos que con la batidora no se mezcla muy bien, podemos coger con el raspe. Ahora, por último, le vamos a agregar la esencia de vainilla. Es lo último que le agregamos. La esencia de vainilla si va al gusto. Le vamos a agregar un poquito. Listo. Batimos otro poquito. Que se incorpore. Listo. Ahora, con nuestro raspe, vamos a terminar de incorporar nuestra mezcla. Si vemos que nos quedaron grumos con nuestro batidor manual, podemos terminar de batir nuestra mezcla. Şip. List. Terminamos de batir nuestra mezcla, ahora cogemos nuestro molde. Este molde que yo tengo acá es aproximadamente para 20 personas. Pues ya en la lista de ingredientes que les vamos a mostrar, pues ahí van a encontrar lo que son los gramajes y la cantidad específica para el molde que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a vertir nuestra mezcla a nuestro molde. Y ya teniendo nuestro horno precalentado a 180 grados, durante 40 a 45 minutos, eso depende del horno, no todos los hornos calientan igual, dejamos el tiempo que sea necesario. Pero pues lo aconsejable y lo normal es ese tiempo. Bueno amigos, recuerden la temperatura para esta torta debe ser de 180 grados, durante un tiempo de 40 a 45 minutos. Recuerden que en todos los hornos no calienta igual, entonces pues hay que estar mirando la torta y estarla pinchando, y pues para mirar si queda cruda o no queda cruda. Bueno, otra recomendación, no se les olvide que el molde debe estar previamente encerado y con un poquito de harina para que al momento de sacarlo del horno y la vayan a desmontar, la torta no se les vaya a quedar pegada o partir. Bueno, vamos a meterla al horno y ya volvemos con ustedes. Bueno amigos, como podemos ver, este es nuestro producto final, un producto totalmente limpio, algo muy sencillo de elaborar, como pudieron darse cuenta, ingredientes pues totalmente fáciles de conseguir, los podemos conseguir en todo lado. Es una torta muy rica, la podemos acompañar pues de muchas maneras, decorar de muchas maneras, con cremas, frutas, bueno, eso sí ya va en la imaginación de cada quien. Recuerden, nosotros somos Moncherí Repostería, somos una empresa joven, llevamos un año en el mercado, nos gusta pues hacer de ustedes una, hacer de ustedes las reuniones muy especiales y muy inolvidables con nuestros productos. en pantalla pues pueden encontrar nuestras redes sociales y muchas gracias, muchas gracias, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.